Nos sentimos honrados por la presencia de nuestro amigo el doctor César Camacho Quirós, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, candidato a diputado federal por la vía plurinominal y en consecuencia, mi próximo compañero de bancada. Bienvenido hasta su casa, al pueblo mágico de Valladolid, presidente. Hemos caminado todo el primer distrito, llevando nuestro mensaje a cada rincón, a cada comisaría, a cada municipio. Hoy podemos decir con mucho orgullo que nuestra voz se ha escuchado fuerte. Nuestra misión es mover a México para lograr su transformación. Nuestra razón es el compromiso con tu bienestar. En Yucatán tenemos la fortuna de tener a un excelente líder o un buen amigo, a Rolando Zapata Bello, nuestro gobernador. Hoy, el mejor calificado y a la vez el más querido por su pueblo. Su sencillez, su compromiso, lo hacen grande. Tan grande como el proyecto de nación de nuestro presidente. Es tiempo de que todos pensemos en grande y volteemos hacia el futuro. Señor presidente de nuestro partido, doctor César Camacho. Quiero que sepa que en el primer distrito hemos hecho una campaña limpia. Avanzamos con la fuerza de las ideas y el arrastre de nuestro ejemplo. Hemos sido respetuosos de nuestros adversarios, pero sobre todo de la ciudadanía. Gracias a todos los hombres y mujeres de nuestro partido por su gran compromiso. Ustedes son la verdadera fuerza friísta. Amigas y amigos activistas, reciban nuestro más sincero agradecimiento. Muchas gracias a todos ustedes. Hemos recorrido las comunidades del primer distrito. Hemos caminado las calles, visto a los ojos y escuchado a nuestra gente. Abramos nuestros corazones y vamos a comprometernos con la gente que menos tiene. No podemos fallarle a esa gente. Les prometo amigos del primer distrito que tendrán en Limorio Vidal a un diputado federal luchador y combativo. Sé que en esta labor no estaré solo, pues sé que contaré con el apoyo de mi amigo, el próximo diputado federal, César Camacho Quirón. En este episodio, en el del 7 de junio, tenemos una encomienda más. Hacer que alguien que ya acreditó ser bueno en el servicio público y en la política, legislador local y federal, que lo ha hecho de la mano de la gente, que ha dado buenos resultados y que como todos ustedes lo conocen, es hombre elocuente, porque piensa, dice y hace exactamente lo mismo, porque se ha ganado el respeto derivado de una conducta recta y de muchos resultados. Voy a tener la fortuna de acompañar a Limorio Vidal, vivo para sus amigos, en el Palacio de San Lázaro del Congreso de la Unión. Nosotros queremos ser los transmisores de las inquietudes, de los anhelos, de los sueños de los mexicanos y demostrar que se puede, que se puede cuando lo hacemos en equipo y cuando a esta actividad no solo le ponemos cabeza, sino le damos todo el corazón. Belladolid, de Yucatán la mestiza, del Maya gran ilusión, bella joya castiza del turista admiración. Déjenme decirles que con este ánimo voy a seguir recorriendo el país, hablando del ejemplar frismo yucateco, al que abrazo, felicito y agradezco. Entramos a la recta final de esta contienda. La meta está a la vista. En cada mano estrechada podemos percibir que vamos a lograr nuestro objetivo. Pero este es el momento que hace la diferencia entre los buenos candidatos y los que son excelentes. Vamos a caminar una cuadra más. Vamos a visitar esa última casa. Pronunciémonos los discursos hasta quedarnos sin voz. Para que este 7 de junio podamos decir con mucha alegría y entusiasmo que ya ganamos. Somos orgullosamente fristas, orgullosamente yucatecos. Somos parte de la transformación de México. Que viva el PRI, que viva la democracia. Muchas gracias. 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 Gracias.